Otra vez primeros, si otra vez primeros, en 2019 nuestro récord de estadísticas nacionales como criador creció a 18 un número histórico conseguido en los últimos 20 años y ya van 12 en forma consecutiva ganamos además la clásica de aras por octava temporada seguida y como caballeriza fuimos primeros en la general y segundos en la clásica un calco del año anterior somos líderes en la industria y trabajamos intensamente para seguir en ese camino con orgullo con pasión y a puro éxito con grandes éxitos en la última temporada volvimos a festejar por las casi 300 victorias de los caballos nacidos en nuestra cabaña esa lista incluyó conquistas clásicas de los que llevan nuestros colores lo que nos permitió tener la estadística de caballerizas conquistas como las de y motion open el corajudo vencedor del clásico perú un grupo 2 en la arena de palermo donde antes había llegado segundo en dos finales apretados de grupo 1 y también del clausura de la plata otro grupo 2 que ganó por varios cuerpos y como las que consiguió la yegua van jarla ganadora en gran atropellada ante los machos del benito villanueva un grupo 2 de palermo del miguel efe y emilio nieco un grupo 3 en la plata en el que mostró solidez y también en la milla de ese hipódromo el marco levalle un grupo 2 que resolvió de manera implacable resultó la propia pam harland la que completó el fantástico 1 2 en el gran premio joaquín ese de anchorena que ganó top one skype con la chaquetilla de nuestros amigos de castañón que triunfo de grupo 1 roberto y mario otra gran alegría compartida el caballo que desde los dos años demostró tener clase logró su mejor triunfo en el césped de san isidro entre los mejores de la media distancia donde fue protagonista todo el año fue la misma especialidad en la que dejó una huella en el primer semestre expressive smart el caballo del estudio del clan corrientes que se impuso de punta a punta en el estrella smile otro grupo 1 nos dio nuestra décimo cuarta copa en la historia de la serie de la fundación equina argentina el propio top one skype completó allí nuestro 1 3 como criadores entre la niebla la cosecha de 2019 nos permitió hacer crecer otras impactantes cifras ya son 128 triunfos de grupo 1 conseguidos por 88 caballos en 49 grandes premios y llegamos a los 51 premios carlos pellegrini gracias a los tres nuevos reconocimientos mejor creador por decimos sexta vez y un décima de manera consecutiva mejor caballeriza y 60 son como mejor caballo adulto creo que eso es el valor de haber estado siempre pensando y tratando de ver cómo podemos mejorar lo que ya hemos hecho creo que hemos hecho mucho pero tenemos la suerte espero que podamos hacer mucho más y quiero agradecerle a todo mi equipo gente extraordinaria tanto en sierra de los padres como en city bell que acompañan todos los días con su trabajo y acompañan todos los días con su dignidad en nuestra impronta el sello de calidad que nos identifica con un esfuerzo innegociable que nos permite soñar en grande apuntar alto bien alto fuera de nuestras fronteras mucho más allá de sudamérica allí nuestros genes hace tiempo marcan territorio en chile perú o uruguay donde la manzanistel que cruzó el río de la plata en el su madre y fue criada en conjunto con el palmar se adjudicó el año pasado el ciudad de montevideo el grupo uno para yeguas más importante de maronias por eso está the great day entrenando hoy en eeuu para relanzar nuestro sueño americano si the great day el que siempre vuelve al primer amor el que ganó en 2019 la dark and cap un grupo 3 en el hipódromo canadiense de woodwind está poniéndose fuerte para su segunda temporada en la hípica norteamericana tras su segundo regreso a firmamento juan carlos vagó lo recompró cuando miguel fabricio el socio mayoritario del estudio de galera tuvo una primera gran oferta del exterior al lograr su categórico primer éxito a los dos años no quiso que se fuera tan pronto así con nuestros colores se gestó su gran campaña en la argentina con éxitos en los grandes premios polla de potrillos de 2017 y estrellas classic de 2018 entre otros y ahora tras emigrar volvió a ser 100% de firmamento a las órdenes de ignacio correas el caballo está allá en la tierra en la que ya dejaron una huella con nuestro adn yeguas del nivel de star parade triple ganadora de grupo 1 en california miss loren otra vencedora de grupo 1 crazy insane miss victory y miss terrible nuestra yegua récord la de los siete éxitos de grupo 1 seguidos que se mantienen como récord mundial la que ganó clásicos en santanita park y churchill down y tiene allí hijos ganadores en la búsqueda de mayor excelencia a fines de 2019 hemos comenzado a ver los buenos frutos de nuestra producción de key deputy con sus primeros ganadores precoces las ventas de la primera camada argentina de master craftsman que estuvo sirviendo nuevamente en 2019 en el aras tuvieron un respaldo en simultáneo a la continuidad de los grandes éxitos de sus hijos en el exterior por ejemplo technician obtuvo en francia el pri royal el grupo 1 en long jump y en chile ya primo encabezó el 1 o 2 de sus crías en el último gran premio latinoamericano su carta de presentación es fantástica ganador de grupo 1 a los 2 y 3 años y campeón europeo a los 2 años en su campaña de pistas ya tiene casi 70 ganadores clásicos y 14 ganadores de grupo 1 incluyendo también a alfa centauri consagrada como campeona europea a los tres años en 2018 y a raven beauty vencedora de grupo 1 en belmont park y en kingland ese mismo año los master craftsman nos darán grandes satisfacciones muy pronto además nos deslumbra lo que prometen las crías de hit it a bomb que ganó invicto el juvenile turf de la breeder's cup y super saver múltiple productor de grupo 1 en los estados unidos este año se venden sus primeras producciones nacidas en firmamento por nuestro capital genético y humano por las bases sólidas cimentadas para el futuro y porque siempre pensamos en grande nos ilusiona lo que viene para poner la vara de nuestros sueños cada vez más alta y proyectarlos a la cima del mundo allá vamos claro que allá vamos criamos para eso firmamento